La lucha libre, don Enrique Sánchez Vera. Así es señor Mendoza, gracias, buenas tardes, bueno, buenas noches, ya son buenas noches, porque la verdad las cosas se van a poner calientes, espero que se hayan pasado una excelente Navidad y ahora ya el próximo año nuevo sea lo mejor para todos ustedes, con los mejores deseos de todo este staff de Cadena 3, que siempre está para servirles en estas grandes funciones aquí desde la Catedral, que es la Arena México. Y por lo pronto ya está el Saico ahí en el cuadrilátero tratando de ejecutarse a León desde el principio, pero no va a ser fácil, y claro que aquí también está Juanito Maldad. Saludos cordiales, pues sí, ya saben dónde está la buena lucha libre siempre, Juan Maldad presente, ¿no? Aquí desde México para el mundo, y pues ya estamos deleitándonos con esta lucha sensacional desde este, que es el primer combate, miren ese castigo a la pierna, una palanca tremenda, pero ya está ahí contrarrestando sobre el brazo de este Saico, pero pues rápidamente reaccionando uno y otro, no sabemos ya ni para dónde ver de tan emocionante que está este encuentro, señor Mendoza. A ustedes, a este público sensacional que se dio cita el día de hoy, déjeme decirle, mañana 29 de diciembre, 5 de la tarde, Arena México, despedimos el 2013, y escuchen ustedes de qué manera, con la presencia de la peste negra, felino, negro, casas, mister, niebla, que van a enfrentarse al rey de la campana, la máscara, al mil por ciento, guapo, choker, y alguien que corrigió el camino, y que es un ídolo del mundo en la lucha libre, como es Volador Junior, hay que ir Maestro Sánchez Vera, sin lugar a dudas, ahí tenemos ya a Kuma, ya este tigre metálico, en estos primeros escarceos, tratando de minar fuerzas, ahí le está dando ese castigo al brazo, pero sensacional, este que es el tigre metálico sobre la Kuma, que tiene un físico impresionante, la pasadita Maestro Sánchez Vera. Así es, ahí estamos ya viendo, esta primera gran lucha que tenemos aquí, para todos ustedes amigos de Cadena 3, y bueno, pues ahí en la Kuma, se pone sabroso, como debe ser, el metálico, que entre tigre y metálico, ya no sabemos si es más metálico que tigre, o que puma, o no sé qué, pero bueno, el Juanito sí sabe perfectamente que es metálico, o no Juanito. Es un poco de todo, es un hombre polifacético, que domina tanto la escuela ruda, como la técnica, y así está demostrándolo, mira, en este quehacer luchístico, de qué bella manera, y tan eficiente se sacó de esos castigos. Ya están ahora ahí, tratando de combatir nuevamente, en este centro del ring, pero ya dejaron solo ahí a este metálico, que está listo al acecho de su rival. Vean ustedes este público, al Cesarín, ahí como siempre, presente cada sábado, aquí en Cadena 3. Ahí lo brinca bastante bien este Leono, una máscara espectacular, el día de hoy ha sacado este que, la verdad, deberían de volver a construir la castañeda, este Saico, que se escapó precisamente de ahí. Ahí tira el golpe, sin embargo, le va a dar la desbocadora sensacional, este que es el Leono. Y vean ustedes nada más, con este castigo a la pierna y al brazo, se está rindiendo, y ahí se está poniendo adelante hasta este momento, la pareja de los técnicos, Maestro Sánchez Vera, sin cantar victoria, porque vean ustedes la fortaleza de este Akuma. Exacto, el vuelo rápido, el metálico, tremendo tope, no, lo dejó semi-noqueado al pobre, después le aplica aquí la palanca, y vámonos, uno, dos, tres, adiós Mundo Cruel. Rápidamente los técnicos se han llevado la primera caída con el público, que es rudo. Aquí tenemos, como siempre, a estos técnicos regodeándose, porque la primera caída ha sido para su bando. Ahí las mujeres preciosas no pueden faltar, aquí en esta catedral. Maestro Sánchez Vera, platícame el recuento de los daños. Ahí está, tremenda desbocadora que le dan al pobre del Saico, no, 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 no. No, fue seco el gol, después ahí la palanca a la pierna, y después al brazo, y no, pues ya no podía ni siquiera respirar el pobre del Saico, y ahí se estaba rindiendo. Y a continuación también se ejecutan a él, con ese excelente tope a la Akuma, de parte de Metálico, que lo deja semi-noqueado, y apenas lo levanta precisamente para aplicarle la palanca, al doble, al brazo, y ahí ya nada más, con la espalda firme a la lona. Ahí está el conteo, y de esa manera, pues la primera caída era para el bando de los técnicos. Así es que vamos a la pausa con esta estampa, y el público infantil que nos acompaña este sábado aquí en Cadena 3. El aplauso es para este Metálico, que así está festejando con el público. Ahí vean ustedes cómo trata de congraciarse con el público este Tigre Metálico. Muy bien por el Leono, porque se le escondió, después le da el taco, este Saico. Hombre, que la verdad, sí está bien Lurias como el Maestro Sánchez Vera. Vean ustedes al público, sensacional, aquí en esta catedral. ¡Épale! ¡Qué buena japonesa le acaba de acomodar, Leono! Bueno, ahí a este que es el Saico, a ver si no lo deja más loquito Maestro Sánchez Vera. No, esperemos que no mire nada más, aguanta ahí en las cuerdas, y después le da el golpe en la espalda, seco. Y después la patada también para que se eduque este Leono. Después el raquetazo todavía lo remata, lo agarra del cabello, y quiere seguir maltratándolo. Juanito Maldad. Claro que sí, este Leono, que también es de los hombres que más ha defendido su cabellera, es de los que tienen prácticamente un récord. También ha llegado a caer, pero su escuela luchística no necesita de que tenga cabellera o no. Él lo demuestra, como lo hizo ahora, aunque está fuera del cuadrilátero. Y ahí está también ya este Metálico, que quiere más acción. Ahora es víctima de sus dos rivales. Ahí ya lo tienen, pero también es Respondón. Y está ahí al tú por tú con ambos, aunque ahora ya se ve muy minado de su resistencia. Comenzó la hora del Montonotti. Vienen ustedes las cegadoras que le acaba de acomodar a Kuma. Y después estas patadas salen del cuadrilátero el Tigre Metálico. Y ahí el Akuma recibiendo silbidos, pero también aplausos. Vean ustedes cómo ha quedado el Tigre Metálico. Del respetable. Ahí Leono va a enfrentarse a estos dos sensacionales gladiadores, que son los rudos. Y ahí le da nada más ese codazo para después Maestro Sánchez Vera. ¡Ay, qué castigo! ¡Ándale! Y se queda medio turulato el pobre de Leono. Y lo va a rematar Saico desde la tercera. Tremendo codazo. Y ahí lo remata. Uno, dos, tres. No, Leono estaba muy tocado como para intentar reaccionar. Mientras que aquí el público se emociona. Pero todavía falta el Metálico para poder cerrar. Le quiere dar la mano. El Saico nos dice, ah, no me la quieres dar. Entonces te voy a maltratar. Miqueo, Juanito, maldad. Sí, pues estos son rudísimos. Y pues tienen que andarse con cuidado estos científicos. Y mira cómo están ya castigando ahí a este Metálico. Lo lleva a la esquina del dolor. Lo tiene ya muy maltrecho. La balaguesa. La balaguesa ahí está en todo su esplendor. Y todavía lo remata de esta fea manera. Hay que le cuenten mil porque tampoco el Tigre Metálico se va a levantar. Y la bestia negra está excelente. El referee, la cuenta de 1, 2, 3, cadena 3. Y la victoria ha sido para estos malosos. Vean ustedes a este público sensacional. Disfrutando de la mejor lucha libre del mundo. Ahí tenemos a Saico. Y cómo ha quedado el Tigre Metálico. Ahí con la cara hacia las lámparas. El público silbándole a los rudos diciendo que son los mejores. Vámonos, Juan Maldá. Platícame el recuento de los daños. Sí, estamos reviviendo. Mira ese codazo ahí sobre este leono. Que quedó así muy maltrecho. Y todavía lo remata con esa palanca a la pierna. El referee únicamente cuenta las tres palmadas. Y así se está llevando la victoria. Ahora aquí luciendo en todo su esplendor. Esta balaguesa. Y todavía lo remata con esa especie de desnucadora. También contando ahora los tres segundos. Y de esta manera se están llevando el triunfo. Muy maltratado quedó ahí ese Metálico. Así es, con esta imagen me quedó Juanito. Nosotros vamos a la pausa. Las cosas están parejas. Pero viene la tercera y definitiva. Aquí en Cadena 3. Apoderado de las acciones. Vean ustedes a este Saico. Cómo trae a mal traer a este que es el leono. Mientras que Akuma le pega ahí en el filo del cuadrilátero al Tigre Metálico. Continúa Saico. Y ahora está la hora del montonote. Pero muy bien. El referee le está diciendo. ¿A dónde vas, chiquitín? Ya le ha dado el cambio. Y vean ustedes ahí en la tercera cuerda. Y vámonos. Dolorosísimo el castigo. Ese brazo derecho. Vean a los pequeños. A estos chiquitines. Divirtiéndose de lo lindo. Mientras que Akuma. Desde arriba del cuadrilátero. Le dice al Saico. Anda, le aviéntame al Tigre Metálico. Juan Maldad. Sí, pues lo quieren castigar. Aunque ahí está respondiendo. Sin embargo, ya se fue muy maltrecho a la lona. Y aquí está este Akuma. Enfrentándose ahora al público también. Que no le gusta que castiguen así a su ídolo. Pero esto es lucha libre. Y pues tiene que aguantar así el Metálico. Qué golpe se llevó en esa esquina del dolor. Y prefiere mejor salir del cuadrilátero. Así es. Ahí está. Ahora Leono tratando de agandallar a este Metálico. Y bueno, pues... Ah, no, perdón. Pero llega el canigo del Saico en auxilio de su compañero. Y ahí también remata con este antebrazazo a Leono. Y después ya nada más se lo coloca rápido. Hasta vuelo. Toma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Juanito Maldada hasta a mí me dolió. Claro que sí. Muy doloroso ese castigo ahí a la rodilla. A la pierna. Está muy maltrecho también fuera del ring. Y muy entrón está ahora este Metálico. Sin embargo, ya también recibió su dosis de castigo ahí en la esquina del dolor. Vean cómo lo tienen ya muy maltrecho. Y todavía va a rematarlo. Ahí con esas patadas está cayendo en nueva cuenta este que es el tigre metálico. Continúa el agasajo al dos por uno porque es la rebaja y la rebaja de fin de año. Vean usted nada más el antebrazazo. Y después ahí prepara este hombre de la castañera. ¡Se va en banda! ¡Qué bien se ha quitado el metálico, maestro Sánchez Vérez! ¡Ya tenemos a Leono! Exacto, ahora quieren reaccionar los técnicos después de que se ve en banda ahí el poro de Saiko. Y aquí me rematan a Leono y a Akuma trata, trata de revertir las cosas. ¡Uno, dos! ¡Qué paquetito le estaba acomodando el tigre metálico a este que es el Akuma! ¡Agua! Y ahora se le está revirtiendo maestro Sánchez Vérez. No, pero hábilmente Metálico se alcanza a quitar esa llave. Y vámonos para afuera por lo pronto los dos Akuma y Metálico. Y queda el Leono y Saiko aquí en el cuadrilátero. Le da la vuelta a Aguas porque aquí te puede quedar uno o dos. Pero alcanza a votarse en el segundo número dos, señor Juanito Maldá. Y se escapó de esa rana invertida y ahora está aplicando él la rana también. Y por poco ahí se quedó al filo apenas de la rendición. Y está nuevamente el público expectante esperando estas acciones. Y qué patada se lleva ahora. Y ahí está castigando a este Leono nuevamente a su rival. Y a Totón. Uno, dos, tres, cadena tres. Y ahí Leono está derrotando a este Saiko. Espaldas planas que le acomodó precisamente a este que es el Saiko. Y queda Akuma con el tigre metálico. El rodillazo después, ese golpe. Y vámonos con esta desnucadora sensacional. Uno, dos, tres, cadena tres. Y la victoria ha sido para estos que son los técnicos. Vean ustedes al público. El público, el público. Reconociendo la calidad de la melcocha. Maestro Sánchez Vera, la primera lucha. Y está muy bien porque el 2013 fue de los técnicos. Y comienzan con el pie derecho. Y vean ustedes a estas bellezas. Cómo han derrotado Leono y este tigre metálico. Al Saiko. Y por supuesto a la Akuma. El chiquitín con la mamá. Aquí también la señora Maestro Sánchez Vera. Con estas preciosidades vamos al recuento de los daños. Precisamente aquí, qué castigo le imponen al pobre de Saiko. Lo dejan todo turulato. Lo apresiona contra la lona para que las espaldas queden bien. Para que puedan decretarse. Y después, qué castigo. Qué bárbaro. Lo deja, pero para el arrastre. Juanito Maldá. Sí, con esa desnucadora. Y luego lo remató con Rana. Y así se llevan el triunfo. Y vamos a la pausa con esta estampa y con este público hermoso que siempre se reúne aquí con nosotros en Cadera 3.